Hola chicas, bueno ya se llegó el momento, bueno todavía no, sino que ahorita nos vamos a ir a tomar unas fotos allá afuera Allá está Ivonne con Maylen y las Teresas, las Rubis, las Rubis están tomando fotos Hola chicas, ¿con quién estás? Con la casa mía Oh, muy bien, vamos a ir a tomar fotos, el día está bien nublado, no sé cómo vayan a salir Pero esperamos que pues salgan bien las fotos, así es que vamos a hacer nuestro mayor intento, nuestro mejor intento, quiero decir Bueno ahí va nuestra fotógrafa, la que se va a encargar de que las fotos queden bien, está mojada el césped Bueno, no se mira, no se mira Yo creo, no es que se quiera, pero creo que va a ser un niño Yo estoy aquí grabando Esto es el sentir ¿Cómo se sienten? Otra vez, empiezo, para que hoy se le mira ¿Cómo se sienten? Bien, bien, ansiosos, que ya comience Vengo a llamar, Nelly Ay, él lo tiene en la foto Bye Es que te has puesto un poquito más para allá, como así Es que hay que poner la cruzada de allá, tomála conmigo ¿Y yo recusaba? ¿De dónde? De la esquina de allá, tomála ¿Y ahí me va a salir en la cara? Sí, yo creo que sí ¿Entonces me tengo que dar vuelta? ¿Hay que cerrar la puerta, mi amor? Sí, es muy corto ¿Quién es la izquierda? ¡Esa, esa, princesa! ¡Esa, esa! Es que está para acá, mi paquete, querés que salga al lado Y la jaja, esa es la otra parte Es la parte que hemos puesto para los globos Es la parte de dinero Ay, vos vas a tener que editar ahí Ahí quedó, te he ayudado más antes de ir a otro lado Aquí va, aquí va Aquí va Quitalos ¿A dónde están? Ah, espérate Ahí está No, yo... Yo me tente de que pagar bien fuerte esto que estoy haciendo Mira, sudada, nunca suda Venita aquí, pecha Me va a salir, acércate algo que yo... Pero mirá que se te deforme la pancita A ver, yo te ayudo Ok, aquí estoy sudando, pero con mucho gusto ¡Mike! Ponte aquí Ahí, quédate paradita Mira Veaya mamá, le voy a dar un dulce Mira, un churro ¿Te acuerdas? Mira Mira, entonces no te voy a dar, voy a traer los churros yo. Mira, traete los churros. Mike, ¿tú qué crees que va a ser Mike? ¡Qué bellos! Ah, sale de la planta. Tú agarras a la foto del bebé, ¿ok? Tú siempre tienes que encargarte de la planta. Tú tienes que ir, ríete con él y fíjate de ella en la cámara. No sale ya, así. ¡Qué calor! Se siente súper, súper chica. ¡Mira el gordo, güey! ¡Es niña gordo! ¿La grabó? ¿La vio? ¡La vio a la que hizo, va! ¡No la vio! Mike, sí. ¡Sí! ¡Enseñale los dientes! ¡Enseñale los dientes! ¡Qué bonita! ¡Va, la luz! ¡Qué bella! ¡Ok, ahora está! Mike, vente para acá. No, muy caliente. ¡Ve, la vuelta! ¡Va, va! ¡Ve, para acá! ¡Ve, la vuelta! ¡Ahí está, está paradita! Sí, 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 sí. ¡Ahí está, está! ¡Ahí está, está ahí con el vestido! ¡Mira conmigo, así! ¡Cómo que ella va a quedar... ¡Ay, qué bella esa foto! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué chula, mi princesa! ¡Guau! ¡Y la sonrisa! ¡Chis! ¡Chis! ¡Mira la cámara, gracias! ¡Ay, qué linda mi bebecita! ¡Guau! El hermano. ¿Qué dice el hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, mi amor? ¡Niño! ¡Niño! No, pero que salga también, solo faltaría. Y vos también te hubieras ido a cambiar para yo tomar la foto. No, porque voy a seguir sudando, ya no quiero. ¡Cambiate! ¡Anda, cambiate! ¿Dónde dejaste el celular? Aquí está. ¿Y por qué no nos ponemos la... de zapabocas? Para que quede para la historia. La foto. A ver, después. Ella queriendo. ¡No! ¡Tapabocas! Para que miras, para que la pandemia sube, esto es algo que no me va a volver a pasar. Nos vamos a la foto, a ver como todos ahí, en una foto con la tapabocas. Que me tape la boca otra cosa. ¡Eh, je, je! ¿Qué va a hacer? La piedra sube. ¿Qué va a hacer? ¡Ya la subió! ¡Dáme una foto con el teléfono! ¡Qué bonita! Gracias, Esther, por la foto. ¡Sí ha sudado, va! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué caro! Y aquella, manchándose el vestido. En la escalera, como un temor. ¡Oh, pero por eso podemos traer el tripié! ¡Ah, sí, hombre! ¡Ajá! Los tíos no me van a tomarme. Sí, por eso vamos a traer el tripié. ¿Cómo va esa? ¡Ay, no hablando de mí! ¡Qué calor! En la discoteca. ¡Qué calor! ¡Montate, mira! ¿Qué tal? ¡Y le pones ahí en eso! ¡Ok! ¡Hablaba! ¡Qué tal! ¡Mira ellos solo a ese! ¡Qué bonita! ¡No sé qué están hablando! ¡Es el loro! ¡No, no! ¡Cuando vean! ¡Erik está hablando solo! ¡Vean las fotos! ¡No van a saber quién está embarazada! ¡Voy a ser de la Eli! ¡Por qué es el mío! ¡Por qué yo le expliqué a ella y a ella también! ¡Qué perro! ¡No, sí! ¿Me da alero? ¿Y yo por qué? ¡Sí, las dos se miran embarazadas! ¿De dónde? ¿De la pasa? ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿A dónde se embaraza uno Eli? ¡Jota! ¡Puede! ¿Este realmente está embarazada? ¡Esta Eli se pasa! ¡Mira dónde! ¡Esta es mi esposa! ¡Mira tu! ¡Por qué es tan genial! ¡No, dónde está embarazada! ¡Dice que ella fue la de la... ¿De dónde estás embarazada? ¡De dónde te ves embarazada Eli! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Gordo! ¡Mira la amiga! ¿Crees que es un chico? ¡Es un chico! ¡Yo quería ser un chico! ¡¿Te需 ser un chico?! ¡Vale! ¡Vale, vamos, ¡vale, vamos! ¡Vale! Dale pues ¡Vaya mi amor! No sabes si va a ir tu papá No, pero no me se quejaba Va a ir tu papá para allá ¿Cómo que no sos de allá? Mi amor Solo que venga Don Elmer y la reventamos ¿Ya la pusiste? No, pues no me la has dado ¿Y cuánto le pongo? Todo El polvo Y el paciente Y la que está ahí ¡Bye! ¿Y otra? Igual que aquí Esta es la palma del polvo Ajá, sí tiene la cara ¡Ay! La que se me hace todo Me hace que se me gana como Eh, este, ¿Quieres ver? ¿Más un tinto? No te voy a ver, no me voy a dar Eli, no te agarres el tinto para que te vayas No, ya Mira, mira a la embaraza Una, dos, tres Toma varias ¿Qué es la bonita? Bueno, te voy a dar el polvo Mandala, yo Mandala Mandala, sí Te lo pongo a empezar, pero voy a querer Te voy a hacer Fíjate que muy bien Eric Ni a Ángel Vamos, se aleja Ni a Ángel? Sí, se aleja Erick Ya todo vacío Ya todo vacío Donde ustedes la mueren Por favor Erick Erick Mándame las canciones Nunca están conformes Por eso O aquí Vamos para adentro Vamos a reventar la pelota No, pero ahí está la de Ángel No, pero ahí está la de Ángel No, pero ahí está la de Ángel Vine a ver Sí, porque Tienes que ver si hay el polvo Porque yo pienso que va a ser un bebé Un bebecito Vean dulce No, ya no vamos a ver ¿Usted también tiene que hacer un niño? Sí Eso se guarda para dos lados ¿Ya? 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 No tienen uniformado ¿Se van a dar? ¿Cómo va a hacer? Oh, la va a flotar ¿Cómo va a hacer el protocolo? ¿Cómo va a hacer el protocolo? Me puse nerviosa Ponerlas ahí a los globos Ahí detrás del libro Agárrala Mike Solo tira la mano Espérate Juan Espérate, espérate Yo ya practicado con el protocolo Ahí ¡Ay, nerviosa! Hey, otra vez Dale, ponelo tenso Ponelo tenso Otra vez Otra vez Y otra vez Te dirijo Uno, dos, tres Así es, así Así, así Así Oye, sí A la una, a la dos Y otra vez Otra vez Uno, dos, tres Otra vez Uno Otra vez Espérate, espérate Sí Sí, 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 muy bien todo Que no la tire Uno Dos Tres Tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!